Bien amigos de Perú 21, volvemos aquí en la redacción de Perú 21 analizando el mensaje del presidente Martín Vizcarra y en estos momentos estamos viendo el punto de seguridad, el presidente ha dicho no descuidamos ni un segundo la seguridad del país y en esta fase post confinamiento necesitamos reforzar la atención con agentes capacitados y comisarías interconectadas con el uso de la tecnología, estábamos conversando con José Luis Gil, ex integrante del GEIN y oficial en retiro de la policía José Luis, seguimos conversando y vamos por este punto, el presidente ha dicho que para reforzar la seguridad post confinamiento necesitamos capacitar a agentes y interconectar a todas las comisarías con tecnología, ¿cómo ves este punto? Bueno hay muchos temas pendientes, históricamente pendientes en la policía nacional en el tema de la seguridad ciudadana pero fíjate, yo no soy partícipe de sacar a las calles a los jóvenes que no han terminado su proceso de formación necesitamos que los jóvenes culminen su ciclo de formación, que ellos hagan todo este proceso para que salgan fortalecidos, entrenados, que sepan disparar, que tengan criterio entonces sacar abruptamente o prematuramente una cantidad de policías lo que a mí respecta no es una medida conveniente el presidente lo que ha dicho es que para mejorar la seguridad en las calles ampliaremos la presencia policial con el alta excepcional de cerca de 5 mil alumnos de las escuelas de educación superior, técnico y escuelas de oficiales para que se sumen a las labores realizadas diariamente por más de 137 mil efectivos policiales desplegados en todo el país entonces lo que usted nos dice es que no está de acuerdo con esta alta excepcional vamos, profundicemos un poco, ¿por qué? ¿por qué estaría o no sería adecuado esta alta excepcional para que 5 mil alumnos de las escuelas vayan a patrullar las calles? Sí, bueno, hay que diferenciar los alumnos de las escuelas de formación porque acá hay formación, hay capacitación y hay perfeccionamiento inclusive hay coroneles y mayores y comandantes que están en un curso de ellos a ellos no se refiere, pero un suboficial, un oficial que está en formación debe terminar su proceso de formación para que pueda ser realmente un efectivo capaz de poder enfrentar la criminalidad y relacionarse con el público yo creo que más que una gran cantidad de efectivos policiales se requiere una mejor estrategia de lucha contra la criminalidad o sea, no es cambiar números por estrategia no, debe crearse, debe desarrollarse una estrategia fuerte una estrategia potente, más inteligente y ya lo hemos dicho en Perú 21, en diversos artículos ¿no es cierto? que es la inteligencia operativa la que hoy corresponde el arma que corresponde en este momento a aplicar es la inteligencia operativa tú puedes tener 50 policías en un distrito paseando por las calles no has terminado con el problema haces que ese problema se vaya a otro distrito entonces estamos vistiendo un santo para desvestir otro estamos vistiendo un santo para vestir otro y ese no es el punto estrategia, la estrategia que corresponde en este momento es la inteligencia policial que el delincuente sepa que el policía no lo va a meter a la comisaría y dos horas más tarde va a salir sino que si el delincuente es capturado no volverá a salir ¿por qué? porque le ha aprobado el crimen porque lo ha identificado porque ha preservado la prueba y garantiza un proceso judicial firme que haga que este sujeto no vuelva a salir a la calle entonces no estamos no es el tema del número y de sacar a las calles es muy fácil decirlo sin embargo mi experiencia no es una medida efectiva y precisamente el presidente ha hecho referencia a este plan de seguridad fortaleza 2020 dice que es una estrategia integral que asegura una respuesta policial oportuna frente al delito nosotros hemos conversado antes de este plan fortaleza ¿verdad? vamos ¿cuáles son las fortalezas y debilidades de este plan fortaleza del que ha hablado el presidente? bueno el plan fortaleza simplemente es la suma bien dicha de todas las actividades que hace la policía nacional ¿no? con algunos componentes que realmente hay que revisar como el tema la creencia de que el uso de drones va a resolver el problema de la criminalidad en Lima o en algunas partes del país los drones no es un tema nuevo hay un escuadrón de drones y el uso de drones viene siendo antiguo de antiguo uso en la policía nacional dentro de la policía aérea entonces el plan fortaleza realmente tiene debilidades ¿no? y la debilidad es que es más de lo mismo ¿no es cierto? sin nada creativo donde se ha generalizado todo se trata de hacer todo y en realidad no se enfoca en el problema principal ¿cuál es el problema principal? el ciudadano de a pie en Lima a los más de 6 millones de trabajadores y de jóvenes que salen a las calles o a estudiar a trabajar que son agredidos por este por esta cantidad de delincuentes comunes del delito menor ¿no es cierto? ellos son en este momento el objetivo y entonces la estrategia debe enfocarse en que todas las armas todas las unidades todas las actividades de inteligencia de la policía nacional deberían concentrarse para parar este fenómeno esta manta negra de delincuentes que están saliendo a buscar a sus potenciales víctimas entonces el plan Fortaleza incluye incluso hasta lucha contra el contrabando se pierde en una serie de delitos sin enfocarse en el problema principal el problema principal es la inseguridad callejera ciudadana resolvamos primero eso y después resolveremos los demás problemas las otras amenazas que tiene el país bien José Luis le agradezco muchísimas gracias por su tiempo muchas gracias buenas tardes bien fue José Luis Gil ex integrante del grupo especial de inteligencia GEIN y oficial en retiro de la policía también ha sido director de inteligencia del ministerio del interior con él hemos analizado el punto de seguridad pero ahora vamos con el ingeniero Fernando Sillones quien ya está conectado aquí con Perú 21 ingeniero Sillones buenas tardes buenas tardes muchas gracias por la oportunidad adelante señor Sillones qué es lo que usted resaltaría de este último mensaje de 28 de julio que ha dado el presidente Martín Vizcarra bueno si se trata de respaldar algo el hecho de que no ha confrontado yo celebro eso ya estábamos acostumbrándonos a estas confrontaciones permanentes en mi opinión disruptivas pues innecesarias que digamos alteraban todo el todo el escenario nacional ¿no? entonces positivo me parece que no haya confrontado la verdad que ha hecho una diferencia con respecto a las presentaciones anteriores no ante ello no noto que está digamos tomando al toro por las astas como se dice ¿no? él habla de la lucha frontal contra la corrupción yo insisto que el estado peruano no está luchando contra la corrupción en los niveles que yo esperaría ¿no? no quiero ser agua fiesta pero en salud hay mucha corrupción ¿no? que no está siendo enfrentada y en espacios digamos no de peces gordos que es la corrupción a la cual él se refiere ¿no? él habla de informalidad ha repetido muchas veces la palabra informalidad en su discurso y no hay ninguna propuesta ninguna propuesta concreta de bajar las tasas de impuestos de facilitar la la flexibilidad laboral de simplificar los trámites habló sí de digitalización ¿no? pero pero en general lo veo débil en lo que anuncia ¿no? él anuncia que la informalidad es un problema pero no propone soluciones esa sería mi crítica constructiva a este señor ingeniero vamos el presidente ha hablado uno de los puntos que podemos destacar es este destrabe de Chavimochic ¿no? este proyecto esperado en el norte del país ¿cómo ve usted este punto? bueno positivo pues no Chavimochic nunca debió parar Chavimochic está al 80% es increíble lo que hemos vivido en los últimos años digamos los empresarios corruptos tendrían que ser pues juzgados y castigados como corresponda pero eso de paralizar los proyectos nos está costando mucho mucho muchas pérdidas ¿no? y no es el único proyecto parado ¿no? Majes Iguas también de Majes Iguas se expresó como que ojalá ojalá Majes Iguas siguiese el mismo camino de Chavimochic pero objetivamente hablando yo celebro que Chavimochic yo sé que más vale tarde que nunca nunca debió parar pero que salga Chavimochic eso le hace muy bien al país ¿no? mucho bien y ahora con respecto a dio un número el presidente dijo que existen 48 proyectos mineros que están en cartera ¿no? para los siguientes meses y bueno él habló de una inversión de 57 mil millones de dólares solo en inversión minera vamos ¿cómo ve? ¿usted cree que estos proyectos podrían salir de aquí el próximo año o el 2021? bueno yo soy de los que piensa que ahí está la principal herramienta de salida efectiva saludable ¿no? sustentada de la crisis económica brutal pero yo simplemente dudo ¿no? dudo de la voluntad política no solo del presidente de todo el aparato estatal y sobre todo los gobiernos regionales de facilitar las inversiones en este importantísimo sector el Perú empezando por presidente es antiminero ¿no? lo hemos visto en Tiamaría lo hemos visto en Conga lo estamos viendo en las Bambas este incendian camiones hace muy pocos días y no hay respuesta del Estado entonces siempre el discurso son palabras ¿no? que se las lleva el viento esa es mi observación de esto ¿no? de yo apostaría a ojos cerrados por destrabar esas inversiones mineras que no por el empleo directo que generan pero sí por la inmensa demanda de bienes y servicios de la industria peruana generaría millones de puestos de trabajo pero ojalá ojalá me equivoque y sea verdad en esta oportunidad yo lo que noto es que no el Estado es antiminero ¿no? en esencia y repito el pasado de alguna manera lo revela ¿no? nunca fue prominero y siempre fue antiminero ¿no? pero ojalá ojalá haya cambiado porque por ahí está una de las salidas importantísimas ¿no? ¿y usted cree señor Sillonis que en este vamos este plan este diálogo que el presidente ha bautizado como Pacto Perú ¿se deba tocar estos temas precisamente del destrabe de la inversión minera? Ese también es un como se dice coloquialmente un floro ¿no? este digamos en general los candidatos políticos peruanos no dialogan ¿no? ellos agreden insultan se enfrentan y esto esto es inviable ¿no? esto es una declaración de buena fe y punto ¿no? es materialmente imposible ¿no? sentar a 24 candidatos que se van a decir vela verde a la hora que se vean ¿no? este no no yo creo que eso es es un gesto un gesto que no va a tener ninguna ningún reflejo en la realidad es imposible imaginar a estos 24 aspirantes dialogando en favor del Perú este nuevamente yo creo que fue una pose que puede puede justificarse ¿no? para un mensaje presidencial el presidente también ha hablado de bueno siguiendo como ejemplo lo que se hizo para la construcción de la infraestructura de los Juegos Panamericanos usar ese ejemplo ¿verdad? y ponerlo ahora para la construcción de la línea 3 y 4 del Metro de Lima vamos es un anuncio importantísimo porque muchas personas miles de personas en esta ciudad en la capital usan ese ese transporte ¿cómo ve este punto? bueno y también lo ha anunciado para la carretera central ¿no? que es un clamor nacional de décadas y también lo ha anunciado para la reconstrucción del norte yo tengo que celebrar eso pero mi pregunta es ¿qué hacemos con las instituciones y los miles de funcionarios que debieron hacerlas? ¿no? ¿por qué tenemos que recurrir a un gobierno extranjero para que haga lo que los peruanos debimos saber derecho? bueno ante el fracaso estrepitoso de la gestión institucional peruana está bien yo también respaldo el convenio de gobierno a gobierno pero eso tiene que seguir con la desactivación de todas esas instituciones proinversiones una de ellas pro vías nacional pro vías descentralizado se queja de la infraestructura educativa existe pro niet es la institución pública que tenía que promover inversión en educación yo está bien fracasó el estado vamos con el gobierno extranjero pero disolvamos las instituciones que no funcionaron a mí me parece muy injusto que los constituyentes peruanos o sea todos los que nos están escuchando tengamos que cargar no sólo con esa burocracia inoperante sino ahora encima a los gobiernos extranjeros que cobran lo que corresponde el gobierno británico cobra un porcentaje que sumados alcanzan a cientos de millones de dólares de impuestos peruanos que le vamos a pagar la pregunta es por qué vamos a tener redundancia instituciones que fracasaron vamos a seguir pagando con nuestros impuestos a esas burocracias que no van a hacer nada porque esto lo van a hacer los gobiernos extranjeros y encima le vamos a pagar a los gobiernos extranjeros eso es lo que no me parece justo la medida es correcta fracasó el estado peruano vamos con lo que funciona los panamericanos lo demostraron pero lo que no me parece bien es que se quede como si nada pasara toda esta infraestructura burocrática inoperante que fracasó eso es mi único punto a ese respecto dentro de este cuando usted habla esta infraestructura inoperante vamos ahí tenemos varios organismos ¿verdad? Provías nacionales uno coincidimos? y provías descentralizados es otro o sea es increíble ¿no? existan dos provías ¿no? como si uno fuese innecesario son dos provías los dos son inoperantes y todos tienen locales fuera del ministerio de transporte yo los conozco y todo eso implica pues alquileres energía telefonía secretaria burocracia y no funciona no yo sí estoy a favor de disolver ese tipo de instituciones que tanto fracasaron que el gobierno mismo reconociendo ese fracaso recurre a gobiernos extranjeros esas instituciones nos están haciendo mucho daño nos están costando mucho dinero y hoy día no estamos para malgastar la plata de los impuestos que son casos por toda la crisis económica bien ingeniero Sillonis le agradezco por su tiempo muchísimas gracias gracias y feliz 28 a todos ustedes adiós muchas gracias fue Fernando Sillonis ex gobernador regional de ICA y bueno ahora también me dicen que ya estamos conectados sí estamos ahora conectados con Marisol Pérez Tello ex congresista de la república ex ministra de justicia y militante del partido popular cristiano vamos a conversar con Marisol Pérez Tello doctora Pérez Tello cómo está buenas tardes cómo estás muy bien buenas tardes feliz 28 de julio muchas gracias de igual manera qué le ha dejado el mensaje del presidente Martín Vizcarra el último mensaje como presidente de la república en el congreso un 28 de julio bueno ha sido interesante escuchar algunos balances me ha costado mucho esfuerzo en realidad entender la lógica del mensaje porque tenía muchas idas y venidas en distintos temas ha sido necesario la verdad leer el documento escrito para tratar de comprenderlo en su real dimensión hay buenas intenciones a mí me pareció importante que él empezara con el minuto de silencio reconociendo que vivimos en una situación muy particular ahora festejamos la libertad por supuesto pero también la responsabilidad que se genera a partir de esa libertad y somos conscientes del momento terrible de incertidumbre y de dolor que viven en ese momento muchísimos peruanos que han perdido a su familia que temen ser contagiados y no estar en capacidad de enfrentar esa enfermedad o que se han quedado sin trabajo y que salimos a trabajar porque no tenemos alternativa entonces ese ese sentimiento de urgencia que debía ser de alguna manera tendido me parece que no no se ha visto en el mensaje si se ha hablado sobre la pandemia pero en este camino si no sobre intentar demostrar que se había hecho trabajo y que había todavía trabajo pendiente que no dejaba de ser una urgencia la pandemia yo creo que hay que entender el momento que está viviendo el Pedro es un momento muy particular que nos requiere juntos sin perder la esperanza pero que también requería respuestas mucho más eficientes en términos de empleo y si tú lees nuevamente relees el mensaje te das cuenta que sí existe en el tema de la minería claridad en el tema de la construcción de megaproyectos con el sistema gobierno a gobierno para evitar que el pésimo sistema de contrataciones del Perú los atrase indefinidamente y que esta rápida gestión de nuevos puestos de trabajo puede ser una salida para la recesión económica que indudablemente va a dejar la pandemia pero tienes que digamos buscar encontrar ese hilo conductor no es como el bono que es una cosa clara y acá está el bono y hay un segundo bono y vamos a arreglar a las personas que no han estado incluidas en el primer bono ya está de frente no hay que adivinar pero bueno más allá de eso me parece que si hay claridad en lo urgente en la reforma política de justicia creo que no hay claridad en que están estancadas y que peligrosamente vamos a ir a una definición de reglas con un proceso que ya está en marcha no entiendo el llamado a esta suerte de nuevo acuerdo nacional cuando por otro lado se busca fortalecer instituciones no se puede hacerlo uno y boicotear lo que de alguna forma con todas sus limitaciones ya existe debería de fortalecerse miren cuando mi partido no participa de unidad nacional y seguramente esta nueva forma nos daría un espacio a mí no me parece bien que no se fortalezca algo que existe que ha dado políticas públicas o por lo menos que no se explique con claridad cuál es el objetivo me gusta la humildad del llamado a tratarse con mutuo respeto a los representantes del legislativo en la búsqueda de eliminar candidatos corruptos y en general esa es una primera apreciación de este mensaje que habrá por supuesto que seguir profundizando hay ausencias y el domingo se hizo una campaña muy interesante por los niños y niñas con cáncer que representan el 9 millones el 31% de la población y creo que el presidente ha cometido el error de volver a tratar a los niños como objeto de derecho y no como sujeto de derecho entonces hay una referencia a los niños como si ellos no fueran actores también de su propia vida se ha hablado de ellos en términos de salud en términos de anemia cosa que felicito y saludo el cambio del enfoque para las claves también es interesante pero ya te digo hay que buscar y la idea de un mensaje sería que solo nos llevara a esta tranquilidad doctora Perestello vamos quiero ver el punto del pacto Perú porque fue como fue uno de los principales anuncios del presidente desde el enfoque político no él ha dicho atendiendo la demanda ciudadana de unidad quiero aprovechar este momento para convocar a todas las fuerzas políticas a construir un nuevo acuerdo básico el pacto Perú ya ok pero vamos a los ciudadanos para los ciudadanos que debe ser el pacto Perú los ciudadanos que vamos a sacar de ese pacto Perú que podríamos responder es lo que te planteaba no logro entender el alcance del pacto Perú me parece lindo que trabajemos todos juntos por algo más grande que nuestros miedos y nuestras circunstancias creo que eso es lo que toca ahora toca canalizar ser resiliente para usar un término que digamos ahora casi todos manejamos en el discurso y que antes no era usual pero esto de superar la crisis me quedo con las primeras palabras del presidente esto festejamos una libertad una libertad lograda con sangre y vamos a ser lo suficientemente fuertes para enfrentar lo que viene pero no logro entender las implicancias y me deja muchas dudas de qué significa de cuál es el alcance me hubiera gustado mucho más que se consolide francamente un espacio de donde se toman acuerdos por el país que es el acuerdo nacional a que se cree esta figura que no sé si es un camino a replantear reglas no espero que en los próximos días se aclare qué cosa hay detrás de este gran pacto Perú ojalá porque no es bueno no es bueno que eso quede así sin claridad claro precisamente estábamos conversando con Susel Paredes y otras personas que estuvieron analizando el mensaje del presidente ellos dicen bueno que no sólo hay que conversar con los partidos políticos que también por ahí tienen cierto desprestigio dentro de la ciudadanía porque el presidente ha dicho la demanda ciudadana de unidad entonces como que está respaldando este pacto Perú en la demanda o el pedido o la voz de los ciudadanos vamos pero lo que nos decía Susel Paredes no sé si usted coincide es que también se debió llamar a organizaciones civiles por ejemplo que están representadas de alguna manera en el acuerdo nacional y que por supuesto tienen que tener espacios yo creo que hay dos grandes ausencias se ha hecho referencia tímidamente en el en el mensaje al sector privado y a la importancia que este juega para el crecimiento y la reactivación económica tímidamente porque yo creo que es un componente muy importante en una economía social de mercado y en un concepto de estado chico donde haya tanto mercado como sea posible y tanto estado como sea necesario si ese concepto no está claro entramos a formas de organización de la dinámica económica que no quedan claros y que pueden terminar con descuido y con populismo en convertirnos en una Venezuela Cuba o Bolivia cosa que por supuesto de alguna manera motiva mi incursión en política y a la que me opongo absolutamente porque yo no creo en estas formas de intervención del estado y para eso tienes que tener un sector privado con reglas claras y hay dos o tres líneas solo que se refieren a reglas claras seguridad jurídica y a la participación del sector privado en este crecimiento en el que se genera trabajo y a partir de esta generación de trabajo que es la única forma justa de distribuir riqueza crecimiento entonces sí yo creo que hay que participar todos la sociedad civil organizada y la sociedad civil no organizada también tiene que tener espacios de representación las asociaciones de padres de familia cuando se trata de un modelo educativo una transformación de un modelo educativo los que de alguna manera tenemos una pensión en una AFP o en la ONP para poder opinar hoy la tecnología te permite que se generen canales abiertos también hay que fortalecer por supuesto la representación institucional de los pueblos indígenas por ejemplo para tratar con los interlocutores organizados en regiones y en IDC pero también para ayudar a las comunidades que a veces tienen problemas particulares te hablaba por ejemplo de las mamás que están trabajando por el tema del cáncer son mamás son madres de niños que tienen cáncer y que se mueren en el Perú y que han muerto muchos en pandemia porque en el Perú todavía no se hace un tratamiento completo porque no hay un buen sistema de prevención que le pidieron al presidente el presidente pronunciese en salud sobre la necesidad de atacar el cáncer infantil entonces ellas estaban esperando una respuesta concreta no el número de hospitales y el número que son números si hace referencia bien hecha el presidente a la necesidad de que los números vengan acompañados de calidad que creo que es una demanda que todos tenemos no se trata de seguro integral de salud para todos se trata de seguro integral de salud de calidad para todos y yo creo que estamos encaminados si creo que la unión es la única que nos va a sacar adelante o sea unidos me hubiera gustado más que se me hace buscar en el marco de instituciones que ya existen pero bueno vamos a confiar en que el espíritu es lo que importa el que seamos capaces de hablar sin insultarnos de buscar consensos de tender puentes de guardar silencio frente a una agresión para buscar darle la vuelta y entender que a veces es frustración y nada es un 28 que nos plantea muchos retos muchos retos y ya para terminar doctora Perestello ¿cómo cree que le va a terminar o cómo cree que va a concluir la gestión del presidente Martín Vizcarra en este bueno le queda un año ¿cómo cree que va a terminar Martín Vizcarra en el gobierno? yo creo que terminaría muy bien si es que se planteara retos a 360 días por ejemplo un plan de infancia a 360 días ¿qué voy a hacer en estos 360 días en el tema de anemia? en el tema de desnutrición que con 8% de pobreza que es lo que se presume que se va a incrementar por consecuencias de la crisis económica que va a plantear que plantea y que ya sentimos todos la pandemia va a poner en una situación más grave a los niños niñas y adolescentes que si bien es cierto no van a morir por la pandemia no van a tener la capacidad que otros niños sí porque tienen una dificultad en captar acuérdate que la tragedia de la anemia es que deja niños y niñas incapaces de competir con otros y eso es irreversible entonces sí me parece importante que se pongan los focos de atención en los temas en los cuales no hay marcha atrás niños y niñas por ejemplo tema de lucha contra la anemia y desnutrición por ejemplo ¿cómo vas a compensar los huecos que vas a dejar en términos de ingresos entre los pobres entre los pobres para que esto no genere mayor anemia y mayor desnutrición y yo creo que esas respuestas no se han dado acá tenemos todavía un segundo momento que es el momento de la presentación del señor Cateriano en el gabinete en el gabinete en pleno en el congreso y creo que ese será un momento para que todos sin aspavientos sin crítica a veces digamos ya repetitiva sino estudiando este mensaje podamos decir por favor aclárame esto ¿qué significa? explícame cómo vamos a atacar el tema del cáncer infantil que hay un pedido y una demanda de las madres esta sociedad civil de la que hablamos los políticos que a veces hablan de sociedad civil oye la sociedad civil tiene cara las mamás de los niños con cáncer existen y tú las puedes escuchar pregúntales qué es lo que te están pidiendo los indígenas también tienen cara y también tienen demandas concretas entonces creo que hay que generar esos espacios de escucharnos y de canalizar esas necesidades y si el presidente lograra en estos 360 días 65 días que le quedan escuchar un poco más sumar a la sociedad civil pero también a la gente que forma parte de esa sociedad civil que pueda tener canales para ser atendido atender el número de denuncias por violencia intrafamiliar sea triplicado en pandemia porque claro el agresor se siente confinado y protegido en la cuarentena y necesitamos responder a eso así que son muchos retos hay mensajes interesantes planes anunciados interesantes en plan de la infancia es una cosa que me gusta pero me gustaría que se aterrizara más para que nos pudiera tocar nos pudiera tocar así como nos ha tocado ese minuto de silencio en el dolor de toda la gente que ha muerto y que lamentablemente seguirá muriendo en los próximos días bien Marisol Perestello agradezco muchísimas gracias por su tiempo a ti también muchísimas gracias bien fue Marisol Perestello ex congresista ex congresista de la república ex ministra de justicia y usted ya conoce la trayectoria de Marisol Perestello pero si quiere volver a escuchar la intervención la puede hacer por supuesto en la página web de peru21 triple b doble punto peru21 punto pe y por favor siga también comentando que le pareció el mensaje del presidente Martín Vizcarra estamos en todas las redes sociales estamos en facebook estamos en twitter y en instagram y por supuesto también nuestra transmisión de por el aniversario patrio está en youtube antes de continuar con nuestro siguiente invitado Andrés Romaña vamos a leer un poco algunos de los comentarios de la gente en nuestra transmisión de facebook por ejemplo vamos nos dicen sobre el mensaje del presidente Martín Vizcarra bueno Néstor Garroo Espinosa nos dice fue un mensaje inútil es lo que opina Néstor Garroo Espinosa ningún cambio la misma retórica de siempre si no si no habríamos hecho esto yo le respondo si lo habrías hecho mejor otro sería el resultado bueno usted puede seguir comentando también en todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana no se pierda la edición impresa de Perú 21 con todos los detalles de este 28 de julio ahora nos vamos a conectar me dicen que tenemos a Andrés Romaña Andrés ¿cómo estás? buenas tardes hola Oscar ¿cómo estás? muchas gracias por la invitación ¿qué tal? Andrés como arequipeño ¿tú esperabas algo más del presidente Vizcarra con referencia a su última crisis en el gobierno que ha sido la situación de la salud pública en Arequipa? sí definitivamente esperaba un poco más de autocrítica sobre todo definitivamente por más buenas intenciones que haya podido tener el gobierno la crisis no se ha manejado como si hubiese deseado y Arequipa es un ejemplo de eso la situación ha sido y es todavía caótica a mí al menos me hubiera gustado un poco más de énfasis en el tema de las regiones hay muchas regiones que están descuidadas y cuando ha mencionado que planea unificar el sistema de salud no ha mencionado si eso va a incluir a los hospitales regionales que están a cargo de los gobernadores yo creo que eso hubiera sido muy interesante escuchar de parte del presidente el presidente no ha dicho nada sobre el tema de la intervención a las regiones donde estábamos hablando hace unos minutos con el decano del colegio médico el doctor Miguel Palacios él dice que Puno Ayacucho Bancabelica y Cajamarca están pidiendo le están pidiendo al gobierno que también intervenga el sector salud regional como lo ha hecho en Arequipa vamos tú esperas que esto a lo largo de estos días la nueva ministra de salud con el presidente anuncien estas intervenciones también a estas regiones bueno yo creo que si las regiones no están manejando bien sobre todo los presidentes regionales no están manejando bien el tema de la salud si es totalmente necesario que el ejecutivo se haga cargo porque vemos el caso por ejemplo de Arequipa donde Cáceres ha tomado el control de las clínicas tiene el control o tenía porque ahora ya lo tiene el ejecutivo y ha sido realmente un desastre su gestión entonces estamos en una pandemia es una crisis dramática donde no se puede dejar a cargo áreas tan frágiles y tan importantes como la salud entonces yo creo que si en algunas regiones amerita que el ejecutivo se haga cargo de la salud en materia regional debería de hacerlo sin lugar a dudas el presidente ha dicho que su gobierno ha llevado un mensaje transparente durante la pandemia ¿coincides? Bueno yo creo que no por más buenas intenciones que pueden haber tenido sobre todo exfuncionarios yo creo que el presidente no ha sido claro y no ha estado bien que guarde silencio sobre el tema del subregistro de muertes o sea hace algunos días salió el ex miembro del grupo prospectiva Farid Matuk a decir que el ejecutivo el consejo de ministros ya conocía que la cifra de muertos llegaba a los 40 mil y que no lo dijeron entonces es una acusación bien grave que yo no creo que con guardar silencio se pueda poner paños fríos a esa situación es algo bien grave y el presidente ha debido de mencionar algo al respecto y si no lo ha hecho ahora esperemos que sea el presidente del consejo de ministros Pedro Cateriano quien lo haga cuando solicite la confianza al congreso ¿cuánto crees que ha influido la figura del nuevo premier Pedro Cateriano en este último mensaje de 28 de julio del presidente Martín Vizcarra? Bueno se ha escuchado a un presidente menos confrontacional definitivamente pero si hay todavía un sesgo anti-empresa ha sido un poco duro con los empresarios yo creo que definitivamente ha sido bueno que reconozca que la pandemia se va a enfrentar de la mano el sector público con el sector privado pero luego ha tenido algunas palabras unas frases que no son del todo cordiales ¿no? o sea entre sectores que ahorita deberían de estar trabajando de la mano claro que sí Andrés bueno Andrés te agradezco por tu tiempo muchísimas gracias no gracias a ti Oscar bien fue Andrés Romaña columnista de Perú 21 arequipeño de nacimiento y de corazón usted puede leer Andrés Romaña en la edición impresa y por supuesto también en la página web www.peru21.pe nosotros cerramos por ahora esta transmisión que por supuesto la puede ver en YouTube la puede ver en Facebook también y en todas nuestras redes sociales mi nombre es Oscar Quispe hoy 28 de julio aniversario patrio y ya nos estaremos conectando más adelante que tenga un buen 28 de julio permiso Más m 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 Gracias por ver el video.